Está muy bien que el gobierno apoye al pueblo, como dicen. Es algo que no se había visto anteriormente en otros gobiernos. En mi parte a mí no me habían dado ninguna beca o ninguna oportunidad hasta en este sexenio que estamos. Hola, buenas tardes. Soy Emiliano Palacios. Trabajo en la cooperativa Procesos Artesanales Vivos y producimos la cerveza dango. Pues estamos en el programa Góvenes Construyendo el Futuro desde principios del 2019. Yo me metí aquí porque ya no quería darle un gasto a mi mamá o a mi abuela. Por ejemplo, el dinero que usaban para mí, le decían, mamá, no, pues eso era para mi hermana. ¿Por qué no te haces en mí? Y pues yo buscaba la forma de que yo se empaque. Pues hacerme un poco independiente. Yo le fui al centro porque me dio curiosidad saber los procesos de la cerveza. Y pues me metí y vi que no era tan difícil, me gustó y ya quise. A mí me parece que cualquier cambio, por difícil que sea, requiere esfuerzo. Y creo que los cambios se están vislumbrando desde las zonas más importantes, ¿no? Que es la gente que está trabajando el campo, los jóvenes. Y en esa medida creo que el país va por buen camino. Yo al presidente, si lo tuviera en frente, le daría las gracias por crear estas oportunidades y yo te daría un besito. Yo al presidente le daría las gracias que están motivando a los jóvenes a seguir y no se estanquen, no sé, que sigan adelante y todo eso. Que el juicio sí que nos está apoyando. Gobierno de México. No. No.